Amén. Creo que hemos tenido un buen tiempo de adoración y con letras y música, ¿por qué no? Apropiadas para lo que es el mensaje de esta mañana. Nosotros estamos continuando nuestra serie en el capítulo 8 del libro de Romanos. Nosotros vamos a leer un texto que trata con un tema que es como peregne, por así decirlo. Y este es el título de mi mensaje, te lo voy a dar al principio, a diferencia de lo que usualmente tiendo a hacer. Y este es el mensaje, el sufrimiento presente y la gloria venidera. Quizás una forma más precisa de decirlo es el sufrimiento presente a la luz de la gloria venidera. Yo quiero que leamos juntos desde el versículo 18 hasta el versículo 27. La intención original era llevarlo hasta el 30, pero honestamente el tiempo no dio para cubrir todo lo que el apóstol Pablo, todo lo que Dios inspiró y empaquetó en este texto que vamos a estar leyendo en el día de hoy. Escucha lo que es la palabra de Dios. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora a dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel, con A mayúscula, que escudriña los corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu, con E mayúscula, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Como ya mencioné, en el día de hoy estamos continuando, desempacando aquello que el apóstol Pablo escribió a los romanos, unos miembros de una iglesia que él conocía desde lejos, no había estado allí, pero anhelaba con todo su corazón visitarlos y poderle entregar algunas enseñanzas. Y él escribe esta carta, quizás más que una carta, es un tratado teológico del apóstol Pablo, unos 25 años después de haber sido llamado. Y esto es lo que ellos reciben y para bendición nuestra hoy estudiamos. La exposición o el tema yo creo que es muy apropiado porque estamos en medio de situaciones mundiales que muchos de ustedes conocen, situaciones turbulentas y en medio de una pandemia que ha causado mucho sufrimiento a mucha gente. Sin embargo, yo creo que este es un tema que ha estado en el tapete por cientos y miles de años, no solamente en la mente de filósofos, pero ha estado en la pluma, por así decirlo, en el escribir, en la narración de profetas del Antiguo Testamento, de apóstoles del Nuevo Testamento. Pero ellos abordaron este tema de una manera distinta, de tal forma, con una perspectiva por encima del sol, lo que le permitió escribir acerca de esta realidad y hablar acerca de la misma de una manera muy diferente a como nosotros la vemos, la describimos y la vivimos. Con frecuencia, no he dicho siempre, pero con frecuencia, perspectiva lo es todo. Los autores del libro Suffering and the Goodness of God, el sufrimiento y la bondad de Dios, escriben lo siguiente. Ver tu sufrimiento como parte del propósito amplio de Dios brinda estabilidad emocional. Déjame decir eso otra vez. Para que tú puedas ver que tener la cosmovisión correcta acerca de lo que a mí me pasa, tiene un efecto en mi diario vivir. Ver mi sufrimiento, tu sufrimiento, como parte del propósito amplio de Dios, brinda estabilidad emocional. Y lo opuesto es también cierto. No verlo de esa manera me inestabiliza emocionalmente. El cristiano necesita cambiar la perspectiva acerca de sus experiencias de dolor en este mundo. Sin lugar a dudas, hay sufrimiento. Y hay sufrimiento que es numeroso. Y ese sufrimiento claramente es el resultado de la caída de Adán y Eva como parte de la maldición que Dios pronunció sobre la tierra. Y sin embargo, esa maldición que fue recibida como parte de la transgresión es algo que Dios la toma y la convierte en bendición. Déjame decir eso que yo acabo de decir a través de las palabras de estos autores del libro que yo acabo de citar. Contrario a los judíos que querían poder y los griegos que querían sabiduría, el evangelio de Jesús enfatiza El favor de Dios, escúchame, manifestado El favor de Dios manifestado Agusa tus oídos ahora A través de la debilidad, la humillación y aún la muerte ¿Cómo fue, pastor? El favor de Dios manifestado A través de la debilidad, la humillación y aún la muerte Agusa tus oídos aún más El sufrimiento, lejos de ser una marca de rechazo es más bien una marca de su favor y de bendición El sufrimiento, en vez de ser una marca de rechazo es una marca distintiva de su favor y de su bendición Por eso el apóstol Pablo escribe a los filipenses en 1.29 y les dice que a nosotros se nos ha concedido el privilegio, no solamente de creer en Cristo sino también de sufrir por Él Es un privilegio, es una bendición Es algo que forma parte del favor de Dios Por eso el autor de Hebreos dice que Dios a todo el que tiene como hijo lo azota ¿Cómo? Sí, que Dios solo azota a sus hijos por así decirlo Bueno, Él juzga al incrédulo pero Dios quiere dejar claro que si verdaderamente tú eres mi hijo Él te disciplina y decía esta mañana que nunca he visto a nadie darle una pela a los hijos del vecino No, tú disciplina a tus hijos ¿Y por qué le haces lo que le haces? Porque ellos hacen lo que hacen y yo quiero que en el futuro ellos tengan un mejor porvenir De eso es que el apóstol Pablo nos va a estar hablando en esta porción del capítulo 8 del libro de Romanos El texto que yo leí no es particularmente extenso pero es teológicamente denso y por eso nosotros vamos a dividir la enseñanza igual que hacemos siempre en puntos o secciones en este caso le voy a llamar puntos de enseñanza y el primer punto de enseñanza podemos resumirlo de esta manera Lo que pienso de mi sufrimiento depende de la perspectiva de la cual yo evalúo lo que a mí me acontece es decir, es decir, es otra vez Ojalá tú pudieras escribir o escuchar el mensaje posteriormente y a la luz de la palabra ver otra vez estos principios de enseñanza Número uno Lo que pienso de mi sufrimiento depende de la perspectiva desde la cual yo evalúo lo que a mí me acontece Mientras más tiempo vivo si hay algo que aprecio del tiempo de envejecimiento es que mientras más vivo como que más experiencia acumulo y mejor visión puedo tener de las cosas y por tanto con relación a esto que yo acabo de decir mientras más años pasan más convencido estoy de que parte del sufrimiento que experimentamos no todo parte del sufrimiento quizás una parte importante del sufrimiento que experimentamos está relacionado a la manera como yo contemplo y evalúo mis circunstancias esta mañana yo me paré frente al espejo necesitaba prepararme para venir aquí y de repente yo vi como que del ojo izquierdo la visión estaba un poco borrosa y entonces así como en medio segundo me dije no, no puede ser que haya tenido otro sangramiento de retina y me quito los lentes y todo quedó claro entonces yo vi el lente en la luz y vi lo empañado que estaba y esa es una excelente ilustración que Dios me la dio antes de venir a predicar este mensaje porque unos lentes sucios hacen borrosa la realidad que yo vivo y una mente sucia por nuestro pecado oscura por la caída también distorsiona la hermosura del plan de Dios para nuestras vidas muchos conocen la frase sencilla quizá todos la conocen me quejé de que no tenía zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies es una ilustración sencilla pero que pone de manifiesto que cuando nosotros carecemos de perspectiva o cuando nosotros no tenemos la habilidad de comparar la alternativa entonces llegamos a juicios errados que con frecuencia no complacen a nuestro Dios todo es cuestión de perspectiva el no tener zapatos no es una no es una condición agradable yo lo admito yo estoy consciente de eso es una carencia y es una carencia que yo no quisiera sufrir mi padre la sufrió mi padre fue a la escuela cuando era niño sin zapatos yo no quisiera pasar no pasé por esa experiencia no quisiera pasar por esa experiencia en el futuro pero también tenemos que admitir que cuando tú lo pones al lado de alguien que no tiene pies inmediatamente la carencia de zapato como que palidece ante esta otra realidad que me sirve de comparación ¿sí o no? es esa perspectiva del mundo y de la vida la perspectiva correcta del mundo y de la vida que llevó al apóstol Pablo a concluir en el texto que el pastor Luis leyó de 1 Corintios 4.7 de 4.17 que la aflicción de este mundo es leve y pasajera y cuando de sufrimiento se trata yo no creo que ha habido nadie después del Señor Jesucristo con mejor currículum que el apóstol Pablo para escribir acerca de las vicisitudes de esta vida presente y uno pudiera después de leer las vicisitudes de Pablo llegar a la conclusión o llegar a preguntarse ¿cómo es posible que este hombre pudiera escribir de una manera tan positiva acerca de las condiciones por las cuales él tuvo que atravesar hasta el punto que él llegó a decir que él se gloriaba en las tribulaciones se gloriaba en ser débil porque cuando era débil entonces era fuerte Pablo había estado en el tercer cielo él había visto una realidad que a nosotros no espera él escuchó de cosas que luego se le prohibió que él pudiera hablar de ellas porque oídos de mortales mentes de mortales no podían ni siquiera comprender lo que él había visto y oído en aquel lugar y probablemente no vio todo lo que nosotros vamos a ver y a contemplar de una manera glorificada cuando nosotros carecemos de conocimiento completo acerca de alguna situación ¿con qué frecuencia pasa eso que carecemos de conocimiento completo? siempre ¿verdad? ok subraya esta palabra cuando nosotros carecemos de conocimiento completo acerca de alguna citación lo más frecuente es que hagamos un juicio erróneo y pecaminoso ¿con qué frecuencia? uy en otras palabras la única persona que realmente conoce lo que está ocurriendo lo que me está pasando por lo que me está ocurriendo lo que me va a ocurrir y lo que va a resultar de lo ocurrido es nuestro Dios esa fue la experiencia de Job Job evaluó su sufrimiento posteriormente ¿no? inicialmente evaluó sus circunstancias y como no entendía lo que Dios estaba haciendo llegó a una conclusión errónea acerca de su Dios cuando el apóstol Pablo comienza a escribir sobre este tema nota como él lo hace él dice pues considero bueno Dios inspiró eso considero anota y que Pablo no está diciendo yo te estoy dando mi opinión personal no lo fue era la opinión del espíritu pero en términos humanos lo que Pablo estaba diciendo es yo he llegado a la conclusión después de considerar mi vida mis acontecimientos mis experiencias después de haber sido fariseo después de haber estado en el tercer cielo de haber regresado y ahora que he pasado recuerda veinticinco años después de su llamado que le está escribiendo después de haber pasado por todo esto habiendo teniendo en mis manos por así decirlo hechos conocimiento y experiencia que yo he puesto de un lado de la balanza y he observado de qué lado la balanza se volteó yo entonces considero algo que yo quiero comentar en otras palabras esto es como Pablo lo hace él pone de un lado de la balanza el sufrimiento de este mundo es mucho de hecho es pesado y él notó lo estoy ilustrando como que la balanza hizo así porque el sufrimiento de este mundo es pesado pero luego él pone de este otro lado la gloria que ha de ser revelada en el futuro y él notó inmediatamente que la balanza se fue del otro lado y entonces él dice yo considero que el sufrimiento presente o de este mundo presente no es digno de ser comparado con la gloria que ha de ser revelada Pablo admite que en este mundo hay sufrimiento él lo admite sin lugar a dudas que estamos sufriendo en un tiempo en un lugar donde los sufrimientos están a la orden del día la gente sufre por diferentes circunstancias a veces sufre por enfermedades bueno frecuentemente sufre por enfermedades la gente sufre por pérdidas pérdidas de seres queridos pérdidas del trabajo otros sufren por incapacidad de tener hijos otros sufren por hambre y carencias distintas y así pudiéramos hacer una larga lista de necesidades o carencias o situaciones que causan dificultad en este mundo y circunstancias con las cuales uno atraviesa este desierto de dolor Pablo lo admite él está consciente de eso y por eso él habla de los sufrimientos de este tiempo presente pero luego él inmediatamente me dice pero yo tengo que darte una perspectiva que va a cambiar la manera como tú consideras lo que estos sufrimientos representan inmediatamente después dice ellos no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada es una forma de decir la intensidad de tu dolor no se compara con la intensidad de la gloria que tú has de experimentar eso es exactamente lo que le dice a los corintios en su primera carta capítulo 4 versículo 17 pues esta aflicción leve y pasajera ya el pastor Luis la leyó nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación otra palabra no puedes ni siquiera encontrar una comparación entre lo que es tu experiencia aquí debajo con lo que será tu experiencia allá arriba si el cielo estuviera allá arriba no importa si la profundidad de tu sufrimiento tiene la dimensión del sufrimiento de Job o el de Pablo o de cualquier otro él los consideró Pablo los consideró leve y pasajero Pablo piensa que es leve a la luz del peso de gloria del cual él habla en primera de Corintios él considera que si tú colocas de un lado como ya dije de la balanza una cosa y luego colocas del otro lado la otra el peso de gloria es mucho mayor es tu sufrimiento visto a la luz de la gloria futura lo que lo convierte en leve de esa misma manera el sufrimiento de esta vida temporal al lado de la gloria eterna que va a ser parte de tu experiencia convierte a ese sufrimiento en pasajero ahí está el primer punto de enseñanza como lo dijimos que tu experiencia o lo que pienso de mi sufrimiento depende de la depende de la perspectiva desde la cual yo evalúo lo que a mí me acontece y Pablo prueba esa realidad el segundo punto de enseñanza de este texto tiene que ver con el hecho de que hay una espera no sólo de parte nuestra sino también de parte de todo el orden creado Pablo usa una figura literaria que llamamos personificación él personifica la creación como si la creación fuera una persona y él no fue el único autor que hizo eso el salmista habla de que los árboles batirán las manos él está personificando los árboles habla de que los montes cantarán Pablo quiere que nosotros podamos entender de cierta manera con claridad con colores lo que él está tratando de decir entonces él personifica la creación y en el versículo 19 él dice porque el anhelo profundo de la creación como si la creación fuera una persona es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios la creación anhela y espera ver la revelación escucha bien que lo que está diciendo la revelación de los hijos de Dios no solamente quienes son hijos de Dios y quienes no son la creación espera ver en la revelación de los hijos de Dios la expresión de la gloria de Dios cuando esa creación personificándola aún cuando esa creación pueda ver que estos estas criaturas caídas destituidas de la gloria de Dios han sido levantadas y han sido investidas con la misma gloria del creador eso será una experiencia extraordinaria yo le di un poco de rienda suelta a mi imaginación y pensé cuando Satanás vea de donde él cayó y a donde llegó y en el futuro él pueda ver de donde Dios nos levantó y a donde nos llevó y cuando él pueda ver que él salió de la gloria y terminó en vergüenza y nosotros salimos de la vergüenza y terminamos en gloria él quedará atónito del trabajo de Dios la creación anhela la idea es como que estira el cuello para ver wow la revelación de los hijos de Dios entonces nosotros no somos los únicos que esperamos hay una espera de toda la creación este fue el segundo punto de enseñanza tercer punto de enseñanza Pablo nos ayuda a ver o a entender que hay una razón de peso por la cual sufrimos hay una razón de peso por la cual sufrimos escucha versículo 20 porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad la creación no es la que causa la vanidad en la que cayó sino por causa de aquel con A mayúscula que la sometió en la esperanza y ahí termina el versículo lo vamos a continuar en un momento de aquel que la sometió en la esperanza Pablo habla de que la creación fue sometida a vanidad para referirse al hecho de que la creación que fue buena en gran manera en un principio perdió su propósito perdió su sentido perdió su bonanza absoluta y perdió sus condiciones ideales la razón por la que yo digo eso es porque la palabra traducida ahí como vanidad es la palabra en el original mateyotes la cual aparece tres veces en el Nuevo Testamento Romanos 8 20 que es aquí donde estamos Efesios 4 17 y primera de Pedro 2 18 y describe escucha que algo no tiene ni el estándar ni el propósito para lo cual fue creado en este caso la creación no tiene ni el estándar ni el propósito para la cual fue creada debido al juicio que Dios pasó después de la caída de Adán por eso fue sometida a vanidad pero la imperfección de la creación no se debe a algo que estaba mal en la creación misma por eso dice que no cayó en esa condición a causa de su voluntad sino que cayó en esa condición a causa de la voluntad de aquel con A mayúscula de Dios Dios es quien la somete a la vanidad de la corrupción y ella entonces pierde el propósito y el sentido original para la cual fue hecha de manera que la primera razón por la cual nosotros estamos atravesando este sufrimiento que Pablo califica de leve y pasajero y que para nosotros no parece pesado y eterno es porque Dios dijo en Génesis 3 maldita será la tierra por tu caso Adán es como si Dios le hubiera dicho mira Adán el pecado la transgresión contra mi ley contra mi carácter tuvo tal peso tuvo tal magnitud que tú mereces que yo maldiga el lugar de tu habitación el lugar que tú vas a habitar y tu descendiente también merecen esta imposición de parte mía ahora el versículo 20 termina y continúa en el 21 como sabemos en el original no había capítulos ni versículos pero el versículo 20 termina con la expresión de que Dios la sometió en esperanza pero me deja ahí como en el aire para terminarlo en el 21 entonces yo la voy a terminar en el 21 para luego darte mi cuarto punto de enseñanza en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios te das cuenta que nosotros tendremos una gloria a la libertad de la gloria de los hijos de Dios pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto el cuarto punto de enseñanza es que el sufrimiento de este tiempo presente tiene dimensiones cósmicas ¿por qué tiene dimensiones cósmicas? porque el apóstol Pablo personificando la creación me dice que la creación entera gime a una por completo y mismos nosotros gime el cabrito cuando se lo come el león o el tigre o el puma gime la creación inanimada por así decirlo con terremotos y maremotos y inundaciones y sequía por tanto la creación está bajo una esclavitud personificándola de corrupción pero Pablo dice que Dios la sometió a esta situación en esperanza en otras palabras con un propósito distinto distinto de llevarla de esa condición de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios y aquí Pablo nos deja ver que nosotros no somos los únicos que experimentamos o que experimentaremos gloria la tierra será llena de su gloria como las aguas cubren el mar por eso es que la creación Pablo habla de que la creación misma va a experimentar la gloria de los hijos de Dios pero eso mientras tanto tendremos que esperar y eso ocurrirá cuando nosotros aquello que hayamos dormido nos levantemos de los sepulcros y entonces nuestros cuerpos sean glorificados y en ese momento podríamos decir que verdaderamente las cosas fijas pasaron todas han sido hechas nuevas y aunque el apóstol Pablo le habla a los corintios acerca de esa realidad en términos de nuestro nuevo nacimiento hay algo todavía viejo en mí y yo lo puedo ver si me paro frente al espejo hay canas y hay arrugas que comienzan y hay un proceso de envejecimiento por tanto hay algo viejo todavía pero cuando ese cuerpo que se entierra como mortal y se levante como espiritual cuando ese cuerpo que se entierra en debilidad y se levante en poder cuando ese cuerpo corruptible se levante como incorruptible entonces todo habrá sido hecho nuevo como lo nuevo no puede habitar en lo viejo habrá un cielo nuevo y una tierra nueva ahora yo creo que muchos de nosotros pensamos que para leer acerca de ese nuevo cielo y esa tierra nueva tenemos que llegar a Apocalipsis 21 cuando en realidad si el profeta Isaías estuviera aquí con nosotros hoy hubiese estaría diciendo no yo hablé de eso mismo 700 750 años antes de que Cristo viniera de manera que antes de la primera venida ya yo estaba hablando de la segunda venida escucha como Isaías lo dice en el capítulo 65 versículo 17 y 18 pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán ni vendrán a la memoria como dice una de las canciones que cantamos verdad que la muerte será solamente una memoria de la redención pues estas cosas ni vendrán a la memoria pero escucha que pasa en el interín pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear tú escuchaste a Isaías lo que está diciendo gozaos ahora regocijaos ahora en lo que yo voy a hacer en el futuro en lo que yo voy a crear porque he aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo wow el intento de Pablo personifica la creación continúa porque él ahora habla de que la creación gime con dolores de parto y yo creo que eso es una buena ilustración una excelente ilustración bueno no nos esperaría menos del Espíritu de Dios que inspiró esto porque yo he estado ya hace años que no he literalmente participado activamente en un parto pero recuerdo cuando me tocó hacerlo y yo supe escuchar en hospitales de nuestro país mujeres por 8, 10, 15 18 horas gritar la verdad que yo odié esas circunstancias no por ellos sino porque me dolía escuchar algunos de los llantos y gritos pero lo que me impresionaba era que después que el niño arribaba como al minuto a los dos minutos esa madre se olvidó de los dolores y los gritos y los llantos y después todavía me sorprendía mucho más que poco tiempo después estaba en estado otra vez pues de esa misma manera ahora mismo la creación gime con dolores de parto pero cuando el niño que ya no es niño sino rey de reyes señor de señores aparezca nosotros también podremos regocijarnos y todo este dolor y esta memoria y este recuerdo y este llanto y esta lágrima quedará atrás en un solo momento y podremos celebrar con él escucha ahora al apóstol Pablo hablándonos todavía personificando la creación junto con nosotros y no solo ella la creación sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior Pablo no está negando la realidad de nuestro dolor no, él está admitiendo él lo que está haciendo es dándole perspectiva a la experiencia nosotros gemimos en nuestro interior él no dice ¿qué hacen ustedes creyentes gemiendo? eso no es para ustedes no, nosotros y él se incluye ahí nosotros gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos la redención de nuestros cuerpos nosotros en un sentido ya fuimos adoptados por Dios y Jairo nos habló de eso hace tres domingos atrás pero el final de eso se dará cuando nuestros cuerpos sean redimidos y se levanten en gloria en el interín nosotros gemimos de forma multidimensional pudiéramos decir nosotros gemimos a veces físicamente cuando nos duele algo corporalmente hablando a veces nosotros gemimos emocionalmente cuando perdemos un ser querido cuando somos heridos de una forma emocional pero nosotros a veces gemimos también espiritualmente cuando tú gimes por tu pecado o cuando gemimos por el pecado de otros yo no sé si tú has gemido alguna vez por tu pecado si no lo has hecho arrepiéntete y dile a Dios que te permita verlo hasta el punto de gemir y si no has gemido por el pecado del otro que te duela el pecado del otro pídele a Dios que te dé esa experiencia como la tuvo Cristo cuando lloró por Jerusalén ahora ese sufrimiento presente tiene dimensiones cósmicas sufre la creación sufrimos nosotros sufrimos nosotros incluso en quienes mora el Espíritu Santo y ese sufrimiento dolor gemir va a continuar hasta que finalmente Cristo regrese nuestros cuerpos sean redimidos seamos glorificados y entonces solamente habrá una memoria de la muerte como recordatorio de nuestra redención quinto punto de enseñanza para esperar por la gloria venidera y esto es importante porque ahí donde estamos estamos en el en el ahora y no todavía como le llaman teológicamente now but not yet en el ahora pero no todavía para esperar por la gloria venidera de una manera escúchame que complazca a Dios se requieren dos requisitos o dos condiciones esperanza y paciencia déjame leerte lo del texto de hoy versículo 24 y 25 porque en esperanza hemos sido salvados pero la esperanza que se ve no es esperanza pues porque esperar lo que uno ve entonces estamos esperando como con una esperanza pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos Pablo no está hablando de que nuestra espera necesita requiere demanda para complacer a Dios de dos condiciones esperanza y requiere también paciencia la palabra y esperanza en el original es elpis escucha lo que implica implica un deseo por algo bueno en el futuro con la expectativa de obtenerlo esperanza elpis en el original implica un deseo de algo bueno en el futuro con la expectativa de obtenerlo en la palabra de Dios la esperanza tiene que ver con mirar algo hacia adelante y haciéndolo con la razón de que vas a recibirlo por seguro porque yo estoy enfatizando eso porque hay una diferencia entre la manera como la palabra habla de la esperanza y la manera como la gente del primer siglo cuando se escribió el Nuevo Testamento habló de la esperanza para la gente del primer siglo la esperanza era una ilusión nosotros no tenemos una ilusión nosotros tenemos una convicción de lo que ha de venir una certidumbre de lo que ha de venir ahora la esperanza de la que yo estoy hablando requiere de fe gente de poca fe gente de poca esperanza gente de mucha fe gente de mucha esperanza gente sin fe no tiene esperanza todo termina cuando tú mueres déjame ilustrarte por medio de la palabra que la esperanza requiere fe requiere confianza en Dios fe y confianza en Dios es la misma cosa escucha Pablo el mismo autor de Romanos hablando del mismo tema del sufrimiento a los corintios en su segunda carta capítulo 1 versículo 8 y 9 porque no queremos que ignoren hermanos acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia tú ves que el tema es la aflicción no queremos que ignoren que me pasó y por qué me pasó porque fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestras fuerzas de modo que hasta perdimos la esperanza ahí está la palabra de nosotros de salir con vida ok esto es lo que pasa lo que Pablo pasó perdí la esperanza de que iba a salir con vida pero Dios es soberano Dios fue que orquestó eso Dios fue que permitió que Pablo llegara hasta ahí escucha ahora como le explica de hecho dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte pero y por qué Dios te permitió llegar ahí Pablo porque no murió en esa experiencia a fin de que ahí está la razón no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos Dios permitió que yo llegara a perder la esperanza de salir con vida con la intencionalidad expresa de aumentar mi confianza en Él dicho de otra forma de aumentar mi fe en Él el apóstol Pablo necesitaba que le aumentaran la fe nosotros necesitábamos que cosa en esos dos versículos Pablo no deja ver la relación que existe entre la fe y la esperanza y nota como lo explicó de manera que no confiáramos en nosotros mismos no tuviéramos fe en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos por eso yo decía que la esperanza requiere confiar en Dios fe en Dios creer que Dios existe no es lo mismo que creerle a Dios Satanás cree que Dios existe pero él no le cree a Dios Satanás cree que esta palabra es infalible pero él no le tiene confianza a lo que esta palabra dice esa es la primera palabra que yo decía que tú necesitas de dos condiciones para esperar en este tiempo presente de una manera que complazca a Dios la otra palabra es paciencia upomone viene del original upomone que implica permanecer bajo disciplina o bajo algún peso implica permanecer bajo un peso el peso del sufrimiento de este tiempo el peso difícil de este tiempo de perseverar lo podemos decir de esta manera es la habilidad de perseverar cuando las circunstancias son difíciles no el estar sentado pasivamente sino el enfrentarlos de una manera triunfante para glorificar a Dios upomone William Barclay en uno de sus comentarios no recuerdo cuál ahora habla de que esa palabra de paciencia en el original tiene que ver con no simplemente soportar el sufrimiento sino de convertir en gloria a lo soportado es similar a lo que aparece aquí el enfrentar las dificultades de manera triunfante para glorificar a Dios entonces nosotros no solamente necesitamos esperanza necesitamos también paciencia y esas dos palabras en el Nuevo Testamento están unidas en más de un versículo escucha como Romanos 5 versículo 3 al 5 une estas dos palabras y no sólo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia la tribulación produce paciencia y la paciencia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza ahí está la otra palabra y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado la tribulación produce paciencia la paciencia produce carácter probado el carácter probado da como fruto la esperanza el mismo apóstol Pablo todavía en el mismo libro que estamos tratando hoy pero capítulos más adelante en 15.4 dice lo siguiente porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió escucha a fin de que por medio de la paciencia ahí está la palabra nuestra y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza la esperanza requiere también de paciencia de manera que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza pero resulta que la paciencia de acuerdo a lo que el mismo autor de Romanos escribe a los Galatas en 5.22 es un fruto del Espíritu oye lo que Dios está haciendo Dios dice mira este tiempo presente es difícil para la carne yo sé hay una debilidad que la carne tiene para tú poder atravesar este desierto por así decirlo tú requieres de paciencia y requieres de esperanza tú no la puedes producir pero oye lo que voy a hacer yo voy a poner mi espíritu a morar en ti para transformarte a la imagen de mi hijo en la medida que él hace eso mi espíritu va a producir un fruto en ti parte del cual es la paciencia la que tú requieres para esperar por la gloria venidera wow no solamente Dios me llama a esperar Él me equipa para esperar como dirían en inglés no hay nada mejor que lo que acabo de decir ahora para esperar con esperanza tú necesitas conocer a Dios yo estaba ayer en la mañana en la iglesia del pastor Ángel Cardoza compartiendo con su iglesia le decía que el problema y hablábamos un poco de la pandemia para darle contexto a mi exposición y decía que el problema principal del pueblo de Dios es que no conoce a su Dios hablábamos eso entre pastores también entre nosotros los pastores recientemente en nuestro retiro el conocimiento de Dios que me lleva a amar a Dios nosotros conocemos mucho mandatos reglas versículos pasajes historias personajes eventos milagros nada de eso dice que yo conozco a Dios necesariamente puedo conocer de un presidente X famoso puedo leer su biografía puedo hablar con su esposa puedo hablar con sus hijos me pueden contar puedo ir a a su casa en un momento dado me pueden llevar a su biblioteca y puedo conocer mucho de él pero eso no dice que yo le conozco de forma personal ahora en la Biblia aquellos que conocieron a Dios todos mostraron paciencia y esperanza Josué es vendido por sus hermanos cae preso por hacerlo bien hecho está se calcula como unos 13 años en prisión por hacerlo bien hecho y cuando él llega a ser primer ministro de Egipto sus hermanos hay una hambruna donde ellos estaban en Canadá bajaron a Egipto no sabían que José era el primer ministro ven a José se encuentran con José no lo reconocen José si sabe que son ellos y eventualmente ellos cuando se dan cuenta que es José se llenan de temor y piensan bueno ahora si estamos fritos porque con lo que le hicimos a José él nos va él se va a vengar y mientras ellos están preocupados y ansiosos con la memoria de lo que hicieron José está lo más quitado de bulla y le dice tranquilos como dirían aquí tranquilos quietos chill out porque aunque lo que ustedes hicieron lo hicieron para mal mi Dios lo hizo para bien para preservar a mucha gente y a toda una nación que fue lo que le dio a José la paciencia de esperar en la cárcel bueno la esperanza que él tenía en su Dios que lo reivindicaría de alguna manera tú puedes oír acerca de la paciencia de Job pero por otro lado tú encuentras que personajes como Caín que no conocían a Dios se resintieron pero contra quien se resintieron contra Dios tú lees acerca de Jonás que se resintió pero contra quien se resintió Jonás contra Dios hasta el punto que al final de su historia él está ahí debajo de una vamos a decir una matica de un árbol que Dios mismo hizo crecer le dio sombra Dios mismo se la hace secar y luego confronta a Jonás Jonás estaba airado y le dice Jonás ¿por qué te airas? ¿tú tienes razón para estar airado? sí, yo tengo razón hasta la muerte para estar airado pero él no conocía a Dios la esposa de Job no conocía a Dios y se airó y se resintió y le dice a su esposo maldice a Dios y muérete tú no te puedes resentir escúchame tú no te puedes resentir que no sea contra Dios no te puedes quejar que no sea contra Dios Dios se declara responsable de todo cuanto acontece en su universo y en el universo de tu vida eso es exactamente lo que la palabra de Dios declara acerca del pueblo judío cuando se quejó contra Moisés literalmente dice que el pueblo se quejó no contra Moisés sino contra Dios de manera que para esperar en este tiempo presente y poder experimentar estas aflicciones como leves y pasajeras yo necesito paciencia yo necesito esperanza para yo tener esperanza yo necesito conocer a Dios y para yo tener paciencia necesito la morada del espíritu porque eso es un fruto del espíritu y para tener la morada del espíritu necesito conocer a Dios en salvación pero yo necesito también después de ser salvado conocerle en intimidad yo puedo orar sin conocer a Dios porque orar e intimar con Dios son dos cosas distintas yo he hecho ambas de manera que eso no es algo que yo leía en un libro es algo que yo descubrí en mi vida en sexto lugar y última enseñanza Pablo nos enseña que no estamos solos ni tampoco estamos sin ayuda en nuestra aflicción porque Dios ha hecho morar su espíritu en nosotros y es ese espíritu de Dios quien nos acompaña hasta el punto que sabe interceder por nuestras necesidades y cuando hace dicha intersección 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 lo hace con tal empatía que el mismo gime de forma indescriptible escúchalo en el versículo 26 de la misma manera también el espíritu que ya dijimos que mora en nosotros por tanto no estamos solos nos ayuda en nuestra debilidad en cual debilidad no sabemos orar como debiéramos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles gime la creación gemimos nosotros gemimos el espíritu obviamente el espíritu no gime de la misma manera que nosotros gemimos pero si hay algo que Pablo me deja ver es que nosotros no estamos solos que en nuestra debilidad y específicamente en nuestra debilidad al orar el espíritu de Dios que mora en nosotros es como si Dios hubiera dicho mira yo sé la incapacidad que ustedes tienen de orar tienen muchas incapacidades y para esas incapacidades yo le voy a proveer lo que es mi suficiencia y va a llegar por medio del espíritu y no simplemente a través de algo externo sino que yo lo voy a poner en su interior y Pablo hace mención de la debilidad humana en el contexto de nuestra oración ¿sabe por qué? porque en primer lugar nosotros somos débiles al orar porque no oramos lo suficiente ni tú ni yo oramos lo suficiente de manera que eso no es una acusación que te hago nosotros somos débiles al orar porque no tenemos fe suficiente nosotros somos débiles al orar porque no conocemos a Dios lo suficiente Él es quien responde nuestras oraciones y todavía mucho más nosotros somos débiles al orar porque no conocemos sus propósitos y como no conocemos sus propósitos no conocemos su voluntad y Dios aquí nosotros somos particularmente débil solo responde las oraciones que tienen que ver con su voluntad eso dice Juan cuando oramos conforme a su voluntad Él nos oye ahora el hecho de no conocer su voluntad y de que Dios solamente responda a las oraciones que tengan que ver con su voluntad no nos debe desanimar en lo más mínimo mínimo a la hora de orar por múltiples razones pero te voy a dar dos o tres la oración influye en tu conducta y tu conducta revela tu carácter la oración influye en nuestra conducta la oración ayuda donde lo demás ha fracasado Cristo dijo que la miesa es mucha los obreros son pocos no nos dijo que fundáramos seminarios aunque yo creo en ellos no nos dijo que fundáramos iglesia aunque literalmente las iglesias tienen que ser fundadas lo que Él dijo es esta es la fórmula ir donde el Señor de la mies y rogar orar al Señor de la mies que Él envió obreras en su mies entonces luego fundamos los seminarios y fundamos las iglesias en tercer lugar pero no es exhaustiva esta lista la oración es necesaria para vivir una vida de santidad estoy entendiendo ahora porque me falta santificación bueno por lo menos en parte Cristo dijo velar y orar para que no entren en tentación y ahora después Pedro le estaba negando después de haberse dormido junto con Juan y Jacobo fue en ese momento que le dijo velar y orar ahora ahora cuando volvió lo encontró durmiendo lo reprendió tres veces para que no entren en tentación y poco después Pedro le estaba negando ahora el texto nos dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles ideas pensamientos palabras que nosotros no entendemos indecibles indescriptibles porque eso es una conversación intertrinitaria el Espíritu orando a Cristo por así decirlo y Cristo intercendiendo ante el Padre o de alguna otra forma que intertrinitariamente eso da que nosotros no entendemos algunos académicos entienden que estos esta forma indescriptible del Espíritu tiene que ver con el don de lenguas académicos creen eso otros académicos tienen razones para creer lo contrario ahora no vamos a entrar en el detalle de la controversia de porque si porque no porque este no es el tiempo para eso la realidad es que Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros y el intercede con gemidos indescriptibles indecibles ante Dios Padre ante Dios Hijo lo intercede a manera a favor nuestro perdón y lo más increíble de todo es lo que Pablo nos va a decir en el próximo versículo porque la ayuda especial en la debilidad de la oración que el Espíritu viene a asistir es como que alcanza su clímax en el versículo siguiente pero el Espíritu gime por nosotros porque empatiza con nuestro dolor con nuestro sufrimiento de la misma manera que Dios dice en el Antiguo Testamento en todas sus aflicciones yo también estuve afligido el Espíritu siente ese gemir y escucha ahora donde el Espíritu como que culmina su ayuda en la debilidad nuestra en la oración y aquel con A mayúscula que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu en mayúscula porque él en mayúscula intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios oh wow pastor que yo no sé cómo orar en esta circunstancia porque yo no sé cuál es la voluntad de Dios si me caso no me caso si me caso con esta persona no me caso con esta persona tú eres cristiano el Espíritu mora en ti relájate él está orando por la voluntad de Dios con relación a esa circunstancia de la cual tú desconoces su voluntad ¿para qué tú crees que lo pusieron a morar en ti? porque Dios conoce la debilidad que tú y yo tenemos en la oración es como es una ilustración es como si el Espíritu estuviera oyendo mi oración y diciéndole al Padre y al Hijo él está orando así pero no le haga caso que eso no le conviene a él esta es la oración que él necesita esto es lo que él necesita esta es la provisión que él requiere esto es lo que esto es verdaderamente su necesidad es un deseo que él tiene dentro de seis meses se le quita olvídate de eso esto es lo que él requiere Cristo esto es lo que tú compraste en la cruz requiere en este momento tú crees que Dios está por ti o contra ti porque por donde quiera que tú ve todo me lo está haciendo Dios ahora como Dios responde solamente a las oraciones que tienen que ver con su voluntad y el Espíritu está intercediendo en esa dirección que es lo que a mí me corresponde entonces rendir mi voluntad a su voluntad eso es lo que Cristo hace Cristo en una sola oración corta nos deja ver que en una oración pueden coexistir dos voluntades padre si es posible haz que pase de mí esta copa sea mi voluntad segunda voluntad pero que se haga tu voluntad y no la mía lo que me toca es rendir mi voluntad a la voluntad de Dios y como yo hago eso en oración intimando con Dios presentándole a mi voluntad y diciéndole pero al final del camino no le haga yo me he encontrado orando múltiples veces diciéndole a Dios pero eso es lo que yo quiero eso es lo que mi carne quiere pero yo te pido en el nombre de Cristo que no le haga caso ni a mis deseos ni a mi carne ni a mis pensamientos ni a mis ideas yo quiero lo que tú quieres y lo que tú no quieras yo no lo quiero para eso el Espíritu mora en mí ahora con cierta frecuencia ofrecemos resistencia a la acción del Espíritu de Dios en nosotros ¿por qué? porque nos falta perspectiva por esa razón déjame cerrar mi mensaje con un texto del Salmo del Salmo de un Salmo 66 y dos comentarios Salmo 66 del 10 al 12 escucha al salmista y deja que estas palabras calen estas palabras que suenan como de quejas de este tiempo presente déjala calar como tal como quejas para yo leerte el último la última línea porque tú nos has probado oh Dios nos has refinado como se refina la plata escucha nos metiste en la red este hombre conoce a Dios él sabe como es que la providencia funciona carga pesada pusiste sobre nuestros lomos hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas pasamos por el fuego y por el agua ¿te acuerdas lo que cantamos? puedo pasar por el fuego que se ¿cómo se llama? se muevan las aguas escucha ahora pasamos por el fuego y por el agua suena como que el salmista está a punto de decirlo está diciéndole tú hiciste todo eso pero escucha la última línea pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia es como que el salmista estaba diciendo nos llevaba para un lugar de abundancia y sabías que para experimentar la abundancia no solamente materiales o secundarios la abundancia espiritual de tus riquezas yo necesitaba esas experiencias tú nos has probado es ahí donde salen a reducir nuestros pecados recuerda una y otra vez el ejemplo que te he mencionado tantas veces de aquel misionero joven que fue a visitar a Hudson Taylor que quería irse al campo misionero y él le dice bueno mira joven pone un vaso de agua ahí lo llena le da un golpe y el agua se desparrama le dice solamente recuerda cuando está en el campo misionero que lo que sale de ti es solamente lo que está dentro de ti la vida te va a golpear duramente a ti y a mí lo que sale de ti no lo ha puesto nadie de manera que cuando la vida me aprieta yo comienzo como a observar de que estoy mojado porque eso es lo que Dios estaba tratando de sacar nos has probado nos has refinado en otras palabras nos ha ido santificando pero nos sacaste a un lugar de abundancia tú crees que el cielo nuevo y la tierra nueva es un lugar de abundancia tú crees que esa gloria futura será abundante en todo el sentido de la palabra pues este tiempo presente esta aflicción leve y pasajera lo único que está haciendo es preparándonos para la abundancia que ha de venir porque frecuentemente nosotros ni siquiera sabemos cómo manejar la abundancia si no somos preparados previamente y tú puedes ver eso en la vida de Job que Job al final recibe el doble de todo lo que él tenía pero esa no es la bendición de Job honestamente porque Dios no necesitaba lo que le quitó en el primer lugar para después devolvérselo doblemente no la bendición que Job recibió es que Job llegó a conocer a Dios de una manera tan personal que nunca había visto a Dios de esa forma y por eso es que dice yo de oídas te conocía pero ahora mis ojos te ven ahí es que Job es bendecido él fue llevado a un lugar de abundancia pero como fue llevado después que fue probado después que fue refinado y luego entonces Dios podía entregarle abundancia espiritual y de otras cosas también porque ahora él había sido preparado para manejar lo que antes no hubiese podido hacer toda cuestión de perspectiva incluyendo el sufrimiento presente que no vale la pena comparar con la gloria que ha de venir déjame decir eso otra vez y cierro toda cuestión de perspectiva incluyendo tu sufrimiento presente no al de los héroes de la biblia al tuyo que no vale la pena comparar con la gloria que ha de venir padre gracias porque tú nos has dicho en tu palabra y luego en canciones en dos mil años de historia de tantas formas distintas que ciertamente no hay ni siquiera remotamente una comparación entre lo leve de este sufrimiento de este sufrimiento y lo pesado de la gloria que nosotros vamos a experimentar y que no hay tampoco ninguna comparación entre este sufrimiento temporal y la gloria que será eterna Señor yo te pido por mis hermanos por mí mismo por los demás hermanos de otras congregaciones en otras latitudes que tú nos permita atravesar el tiempo que nos quede por delante con nuevos ojos con una nueva visión con una nueva perspectiva recordando que esta no es mi morada definitiva estas no son las condiciones originales en la que tú creaste el planeta pero tampoco son las condiciones en que la creación va a terminar que tú no solamente nos vas a glorificar a nosotros sino que tú has de glorificar todo lo creado porque ciertamente la tierra será llena de tu gloria como las aguas cubren el mar gracias por tu hijo Jesús porque la única esperanza de gloria que tenemos está depositada en la obra que él realizó a favor nuestro y por sus méritos tenemos la certidumbre de que lo que él herede yo heredaré en Cristo Jesús te lo hemos orado y su pueblo dice amén amén bendiciones